Es importante que en esta temporada seca las personas de la zona rural trabajen en la prevención de los incendios forestales, ya que esto se convierte en un problema de salud, pero también ambiental, señaló la representante del movimiento comunal nicaragüense. E incluso incendio en aquellos casos en el que tenemos un zacatal, está seco, pasó un vehículo, pasó alguien en bicicleta, echó una chiva de cigarro y ahí no más agarró fuego. Quiero decir que esto es peligrosísimo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista comunal, desde el punto de vista vecinal, pero también estamos frente a un problema de salud pública por el humo, pero también frente a un problema de ambiente, efectivamente, como lo decís, en cuanto a la destrucción de ese manto que está ahí, que tiene una serie de valores a la tierra, que igualmente se queman, pero igual una afectación seria a la fauna que existe en esos lugares. De tal manera que nosotros queremos hacer ese llamado porque hay una afectación en lo humano, en lo ambiental, en salud, en todos los ámbitos prácticamente de la vida. Un pequeño incendio te afecta, incluso te afecta el agua porque te la escasea desde el punto de vista que si hay resequedad y si hay incendio o lo que sea, pues te afecta un poco más la posibilidad del agua. Picado expresó que los incendios también se dan a nivel urbano. Te vas, te vas, te vas a dejar la casa sola, hay incendios también en pequeños patios en las ciudades y entonces ahora que estamos entrando prácticamente ya al verano crudo, más en el Pacífico porque en el norte y en el centro de repente te caen algunas pequeñas lluvias, pero en el Pacífico la cuestión es fuerte desde el punto de vista del sol, de la resequedad, de la naturaleza, en este caso de los pastizales, del zacate y ya no digamos los descuidos que tenemos a nivel de las ciudades en cuanto a esta situación que genera condiciones serias para generar incendios. Evitemos este tipo de desgracias, este tipo de afectaciones, de accidentes, e incluso en algunos casos de manera malintencionada, provocado y si no malintencionado, por ejemplo, los muchachos o las personas que andan buscando su vida, que también es un problema serio desde el punto de vista de la afectación, pero vos sabes que hay una gente que anda agarroviando, te lo digo directamente, gente que anda cuzuquiando. Los incendios forestales producen graves daños ambientales por la destrucción de la cubierta forestal, muerte y huida de animales, la pérdida del suelo fértil, entre otras afectaciones. Noticias 12, Darlene Tellez.